Música Dale, Daniel, estas chamas nos están esperando, vámonos Dale, vámonos pa' ¿Vas a usar gorra otra vez? Sí, porque está mal Claro que está mal, usar tanta gorra te deja calvo Por Dios, vale, eso es mentira, eso es mito Daniel, mi tío Luis de tanto usar gorra quedó calvo Ese es tu tío Luis, yo siempre uso gorra Y mírame, estoy... Calvo, estoy calvo, no puede ser, estoy calvo No, estoy calvo, no Te lo dije, por usar gorra No vale, eso no es por usar gorra Daniel, Daniel, tranquilízate, cálvate Mira, yo escuché que eso es peor, porque el estrés hace que se te caiga el pelo ¿Cómo quieres que no me estrese? ¡Si ya no tengo pelo! No, 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 yo así no voy a ir para ningún lado No, no voy, no voy a permitir que nadie me vea así ¿Cómo que no vas a ir si nos están esperando? Además, Daniel, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo que qué es lo peor que puede pasar? Que me digan, epa, cabeza de grosería O que me agarren de punto de referencia, ahí en la esquina, donde está el calvo O peor, que me den lepes No, eso sí está feo Pero igual, Dani, no te puedes quedar encerrado toda la vida porque eres calvo Vamos, deja esa gorra y vámonos No, 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 yo no voy a ir para ningún lado, y menos voy a ir sin la gorra Que es más, ¿sabes qué? Me están dando ganas como de... empezar a usar gorritos ¡No! ¡Gorrito no! Tú sabes lo que significa el gorrito, Daniel Es la primera fase de los que no aceptan que se están quedando sin pelo, hermano Sí, en verdad, gorrito no Además, hace mucho calor Pero igual no voy a ir, no voy Ay, vale, claro que vas a ir y vas a dejar la gorra, ¿oíste? ¡Por favor! Tú tienes que aceptarte, Daniel Tú sigues siendo el mismo, hermano Solo que ahora más, aerodinámico Yo no me toque la cabeza Y para ti es muy fácil decirlo porque tienes pelo Sí, bueno, sí, seguramente Pero igual, papá, tienes que aceptarte Es más, Daniel Tú sabes que hay dos tipos de calvos y yo quiero saber cuál de ellos eres tú ¿Tú eres el tipo de calvo que se esconde como mi tío Luis? ¿Ah? ¿O de los que maneja arriesgado como Vin Diesel? No, bueno, yo manejo bien ¡Ah! Entonces, ¿tú eres de los calvos que se esconde como mi tío Luis? ¿Ah? ¿O de los que maneja el balón con elegancia como Zidane? No, bueno, yo juego bien No, claro, papá Entonces, ¿tú eres de los calvos que se esconden como mi tío Luis? ¿Ah? ¿O eres de los que acepta cualquier película sin importar la calidad como La Roca? No, pero hay películas de La Roca que me gustan ¡A mí también! ¡Pero yo quiero saber qué tipo de calvo eres tú! ¡Soy! ¡Soy calvo como Jason Staten! ¡Soy como Guardiola! ¡Soy como Michael Jordan! ¡Soy como el Profesor X! ¡Soy como Krillin! ¡Soy como el Pelón de Brazer! ¡Soy como la leyenda de Anne! ¡Soy como Britney del 2007! ¡Soy Britney! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos! ¡Aunque! ¡Aunque! ¿Sabes qué? Pensándolo bien En esta etapa en la que me encuentro en este momento Creo que... Que soy más como tu tío Luis ¡Vámonos! ¡Tengo pelo! ¡Wow! ¡Qué alegría comenzar este episodio con cabello, con pelo! Porque hoy vamos a estar hablando de la calvicie De quedarse calvo, de estar sin pelo como afecta la pérdida de pelo de los calvos bellos porque también en este episodio no tomas negativo de los coño de los tipos que están bellos también calvos sí yo veo que levantan coño Vin Diesel Vin Diesel es un tipazo y es calvo Jason Staten sí es un tipazo también que otro aunque vi igual que el uno que hay un prejuicio a veces que en muchas películas los malos son calvos usualmente era lo común creo que ya no tanto yo creo que ya pasó pero el ex lutor creo que era el no bueno acabo de decir si estoy pensando en un parte 2 todos los malos de un parte 2 es malo calvo Vladimir es calvo también sí claro es que bueno todos son calvos pero porque se está haciendo la quimioterapia ah bueno pero calvo pero era malo calvo o sea tú lo relacionas directo ¿qué otro malo calvo hay? sí no me parece no me parece este sí son sí la película esta de los 80, 90 la de esta sí ¿cómo se llama el doctor? ah verdad el chiquitico sí él también es calvo el doctor chiquitín no sé cómo es el doctor chiquitín Pitbull Pitbull es un es un villano es otro villano Pitbull es cero villano triple world wide ¿ya estará haciendo Pitbull ahorita? no ahorita anunció como un disco una cosa sí una colaboración ahorita Pitbull no lo tenemos hoy de invitado Pitbull súper ofensivo nosotros Pitbull está mal el episodio de los calvos vamos vamos para este episodio leímos Voldemort Gollum Darth Vader Bane no sé hay full claro es que yo lo lo leí como que de verdad siempre ponen a los calvos malos son personajes malos pero también es que están estresados la maldad estresa y se les cae ese pelo sí también tienes que darle ya igual siento que es medio tabla porque también tienes los mayores tipos de acción son calvos los calvos de acción son una categoría la roca la roca la roca es profundamente el coño un icono sexual heterosexual diría para toda la comunidad no sé si la roca califica como icono sexual la roca la roca es que yo creo es un sex symbol creo es un sex symbol medio de tía claro es que tú te crees ay la roca hombre de verdad que me cargue o sea yo creo que la roca coge full y si tú pones no bueno no estoy poniendo todo eso o sea yo creo que igual Timothee Chalamet en una fiesta con la roca es como que si a Timothee se va a levantar como dos pero la roca Timothee Chalamet es una pierna en la roca claro Timothee que no me agarres soy Timothee ah perdón te vi mal parado Timothee pero vamos a estar hablando de eso Timothee Chalamet vamos a estar hablando de la calvicie de injertos de pelo de seguridad de todo lo referente a esto de la alopecia es el nombre científico pero es claro decir que pasó alopecia que pasó cabeza alopecia claro seguro lo han dicho eso seguro todas las historias que leí eran de personas que se les acabó el pelo que decían y yo sufría cuando todos mis amigos me saludaban como hola calvo no les gusta no no claro pero yo siento que empieza bueno igual vamos a estar en ese episodio igual debo decir que para este episodio vamos a estar los mismos de siempre va a estar chuchito el calvo carlos andrés te gusta aquí tenemos a no a ti no te vas yo tengo full pelo de verdad que le digo y en el culo también en todos lados tengo full pelo 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 el lion queen dejémoslo el de lion queen y quien te gusta con entrada yo con entrada Daniel entradas enrique Bruce Willis te gusta Bruce Willis Daniel entradas para el concierto de Bad Bunny que pasó chamaisa entradas para el concierto de Bad Bunny no cuando salieron ah bueno tú sabes también estoy buscando como una alternativa a los chistes clásicos arrancó el episodio es obvio que arrancó el episodio donde vamos a estar hablando de esto siento que es un tema es un tema que siento que es más de hombre pero leyendo igual para el episodio también nos dimos cuenta que no que es un problema que sufren también full mujeres que les da alopecia pero creo que lo esconden mejor yo creo si les da o sea creo que al hombre si le da más por porcentaje mucho 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 más creo que a las mujeres también se les cae el pelo pero creo que usualmente las mujeres o lo disimulamos mejor coño te peinas para atrás te estiras donde si tienes sabes tratas como de solucionarlo o yo creo que las mujeres yo tengo personas cercanas o sea familiares que han usado pelucas mujeres pero porque se les ha caído el pelo porque porque han sufrido como una pérdida de pelo potente y un día dijeron mira esta peluca que me compré racata y se la pusieron y andaban felices con su peluca para arriba y para abajo claro eso es un estigma que los hombres no les perdonan la peluca la peluca pero también es que hay dos cosas está la pérdida como completa de pelo que eso solo le da a los hombres en general pero si hay una separación está como ese tipo y la que es parcial que es la que sí comparte hombre y mujer entonces por eso es que tú tampoco ves a la Vin Diesel mujer pues bueno excepto si está pasando por una quimio una cosa así y la mujer de Will Smith porque ella sufre como debe ser parcial para no tener los mechones o que te estés arrancando pelo creo que lo más común en mujeres es como ese que es como que en la carrera son como unos mechones unos espacios extraños por eso lo disimula debo decir que de los hombres la calvicie es como el primer terror o sea poniendo en contraparte con las mujeres que siempre dicen como que tienes dolor de vientre de los nueve tienes ya no sé qué los estigmas no sé cuántos siento que la vida de los hombres es bastante más fácil hasta que solo tienes el monstruo de la calvicie que empieza como a hablarte a unos les hablas antes a otros les hablas después de hecho ese fue el nacimiento de este episodio ese fue el nacimiento porque un día Daniel estaba así sentado y de repente dijo estoy quedando calvo tú no ves como que como que como que como que y yo no Daniel no yo sí creo que nos estamos quedando calvos Daniel no te estás quedando calvo tú tienes tú estás viendo la cantidad de pelo que tú tienes papi mira tú agarras te afeitas aquí coño te lo pegás aquí voy que era una cuestión que yo creí que no pasaba de verdad yo creí que no pasaba yo toda la vida he lucido un pelazo o sea yo toda la por Dios yo tuve un corte tutumita yo me lo dejé largo lo tuve por los hombres o sea yo he jugado con mi pelo y he tenido nada de responsabilidad con cuidarlo o sea yo no me he echado media gota hubo un año que no me lavé el pelo o sea yo he hecho con el pelo no te lavaste el pelo por un año claro y quedaba bellísimo estaba tranquilo eso es otro episodio de lavado de pelo pero desde que llegaron los 33 empecé a notar que el pelo se empieza a ir o sea no creo no creo que me esté quedando calvo ni creo que tenga alopecia en este momento pero empiezas a perder pelo y nadie te lo dice o sea los panas que tienen 40 no te dicen como a la mitad vas a empezar a sentir que tienes menos pelo y tengo menos pelo yo se lo pregunto a otros amigos le dije tú tienes menos pelo y todos me dieron claro marico empezamos a tener menos pelo ya tengo el número el número de pelos 100 pelos al día es lo normal es lo normal pero eso yo lo sé desde hace años como porque cuando cuando eres niña cuando te pasas el peine y cuando termina de pasar el peine queda una maraña gigante de pelo y hay un momento de tu vida en el que tú dices esto es normal y dices que es completamente normal son 100 pelos al día 100 pelos si tú notas que se te está yendo un poco más en la regadera que haces así y se te empieza a salir no no hay que contar no es como el arroz pero ya tú tienes más o menos la medida como tú dices ah normal el chamo de tiktok se sacó las cejas y las contó uno por una para ver cuántos pelos tenía las cejas todas las cejas todas las cejas pero él también una vez dijo cuántos tatúes pero él no lo ha visto él hace cosas malinca acá abajo porque una vez puso cuántos tatúes chicles se podía poner en el cuerpo y se puso como 3.000 tatuajes tatúes chicles y ahorita se contó los pelos de las cejas bueno tú tienes tu calculito ahí más o menos de cuánto pierdes cuando tú realmente notas visualmente cuando es más puesta yo creo que los hombres si pierden 100 se les ve más porque además tienen menos volumen menos tamaño con la edad se empieza a poner más fino el pelo también es lo que pasa o sea yo sí recuerdo yo tenía el pelo más grueso también son las entradas yo tengo más entradas ahorita obviamente claro ajá tú también crees que no o sea yo me trato de decir como que tranquilo coño este es mi estimado porque tampoco espero que no pase nada yo tampoco soy iluso pero coño que la entrada se suba unos 2 3 centímetros más Daniel pero imagíname señor tú llegas tú llegas con el pelo aquí y yo te digo chamu dime la cosa de frente pero es que de un día para otro ser hoy tú estás hoy el nivel de comedia está elevado rey 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 es que ustedes son los hombres los que van a ver su corazón un artículo que leí era un artículo de opinión sobre la calvofobia la calvofobia yo creo que la calvofobia existe yo creo que Estefanía o sea yo soy cero calvofobia mira 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 enfócame a mi cámara eso es lo que te voy a hacer tú hablas mal de los calvos me lo acabas de decir ahorita abriendo mi corazón en este episodio yo espero llegar viejito con un poquito más para atrás 2 centímetros me vas a tener que decir las cosas de frente no estoy calvo es que te va a llegar todo aquí tú eres loco chico claro te va a pasar que llegas aquí todo esto lo tienes lleno de pelo Daniel eso no sucede si te voy a explicar por qué no soy calvofóbica no ya ahora te voy a decir por qué eres calvofóbica no yo te voy a decir a ti nos conocemos y yo te digo muchas veces tú me vas a decir todos los hombres de mi familia fueron calvos eso lo dices para decir a calvos esto es real de verdad en toda mi familia todos son calvos yo lo que no siento o sea yo creo que hay un tema ahí de que todos los hombres de mi familia son calvos mi papá era calvo mi hermano es calvo mi sobrino es calvo mis tíos son calvos mis primos no los leones qué diferencia eso del hombre yo no soy machista porque yo tengo hija y yo tengo esposa bueno yo te puedo dar una lista de lo que lo diferencia escucha como todos son calvos escúchame no no te vamos a escuchar somos hombres imagínate santo Dios de los ejércitos como todos los hombres de mi familia son calvos a mí me cuesta sentir lo que llaman la atracción bueno tú sabes la atracción erótica a los hombres calvos porque digo no chamo yo no quiero coger con un tío mío porque realmente claro pero son una especie de calvofobia claro pero Dios mío yo no siento yo no es que los odio yo simplemente digo ay no te pareces a un tío mío no voy a coger contigo eso es lo que yo dije lo que estaba viendo no es que me parezcan horribles lo que estaba viendo era que justamente las personas calvas los calvos dicen que con ahorita que en la actualidad las mujeres se lanzaron en movimiento body positive no importa la forma de cuerpo que tengan no importa eso pero cuando llega la hora de la calvicie el calvo el calvo el calvo el calvo el calvo yo lo he visto y sin pena y sin y es como que es un doble estándar que hay ahí en algunas mujeres no sé que son todas con el tema de la calvicie las mujeres son duras las mujeres son duras en cualquier conversación lo que pasa es que creo que son comentarios de esos como debe pasar en casos contrarios no digo que no pero son de las que si tú empiezas a contar por conversación cuando te empiezas a hablar de la calvicie todas las mujeres gritan excepto la que tiene el novio calvo claro la que ya tiene el novio calvo porque yo estaba en grupos así esa es la que no mi gordito y le agarra ya la cabeza al gordito pero si no empieza ataque duro si no yo tengo amigas que las he escuchado hablando feo los calvos yo tengo escuchado a ti hablando que feo los calvos no seas mentiroso Daniel el único calvo que yo te he oído no seas mentiroso maricuero eres un mitoma no vale alzar la voz para tener la razón es que es horrible te lo digo el único calvo que yo te he oído a ti de verdad y lo has dicho sostenidamente en el tiempo es Zidane uff marico Zidane un tipo yo te voy a decir aquí 10 tipos calvos que me fascinan 10 no llega no llega no llega 10 tipos calvos Bad Bunny te gusta más con pelo Bad Bunny me gusta como lo pongo al señor Jesucristo pero eres calvofóbica abres este episodio tu chico tienes ciento y pico episodios siendo el malo Chama usted toma el jugo de la home rumbe y eres calvofóbica te saqué argumentos para poner la opinión pública en contra duro así estoy yo hermano podré perder el pelo pero nunca me había olvidado igual antes de igual antes de seguir quiero por favor que todos me acompañen a lo que es el metro de la gira del cuartico que va a estar inaugurando unas estaciones Chuchito te acompaño que entremos al metro y oigamos simplemente la voz estoy entrando al metro estás entrando al metro es con la palanquita o es como el metro no bueno no te echamos simonia como la palanquita esto lo de la palanquita solo te lo entendieron los las personas que viven en Europa y el resto todo el mundo dijo como que que palanquita no vale yo sí me monté en el metro de Caracas muchas veces de verdad cuántas veces chucho te lo desmontaste en el metro de Caracas claro que sí para ir para la católica chucho porque se muera con un familiar ya no claro cuántas veces cuántas veces fuiste a la católica en metro muchas veces porque yo tenía que ir en metro por una época era una pesadilla porque había que ir en San Antonio a Plaza Venezuela en autobús y agarrar el metrobús el metro después en Plaza Venezuela hasta allá eso lo debes haber hecho en cinco años de carrera tres veces estación antímano no papá ¿por qué bajar ahí? bueno pero estamos en la metro el metro de la gira del cuartico que tiene palanquita porque es nuestro metro puede ser como quiera disculpame te jugué abre tu palanquita y esperemos que esta voz nos diga nos diga cosas le agradecemos a los señores usuarios que por favor no ingieran alimentos en el área del metro este tren está a punto de partir ¿cuántos metros se ha montado te parecía que ningún metro había sido tan educado como este un poco más caraqueño no es que ese metro está muy elegido es que ese metro montate gajo montate que arranco no pero igual aquí debo decir ok Venezuela y bueno lo digo para los demás Caracas podrá haber sido muy malandra toda la vida pero el del metro siempre ha mantenido la compostura la voz del metro siempre ha mantenido las buenas costumbres y la educación ante todo voy este metro está a punto de partir a las siguientes estaciones Maracaibo 5 de abril Valencia 7 de abril Barquisimeto 9 de abril Lechería 11 de abril y la última estación Caracas 7 de abril ¿qué digo? 13 de abril nada estamos muy emocionados por ir a nuestra casa tenemos yo creo que Valencia le quedan muy pocos muy poquitos boletos honestamente y nada el show de Caracas es el que más nos emociona es el show más grande hasta el momento del Cuartico no es el que más nos emociona no nos emocionan todos pero bueno nunca habíamos hecho un show tan grande esperamos verlos allá los boletos están en elcuarticopod.com recordamos a los señores pasajeros no dejar salir entrar primero gracias a veces me gusta cuando dicen eso mira yo tengo números yo tengo números para ponerle números algunas cosas estoy picada de todo lo que ha sucedido porque entonces como lo dejamos aquí todo lo que dijimos Estefanía se volvió verdad yo estoy tan picada de verdad que es que ustedes me hacen ustedes manipulan la opinión pública el tipo de calvicie por patrón que es el que pasa por partes ocurre en eso usualmente en los hombres es del frente que es la entrada y la parte de atrás ese pasa en el 50% de los hombres el de entradas y la mollerita después de los 50 años o sea es como por eso es como una cuestión casi inevitable o sea claro por eso digo yo que me considero que siempre tienes un pelazo empieza poquito a poco cuando llegas a los 50 ya tienes una entrada del señor por mi papá que mi papá siempre no mi papá no fue calvo fue calvo pero ahorita tiene como entradas amplias puedo llamar ok yo dije bueno si me pasa eso ok en las mujeres es un cuarto de hecho no es tan poquito esto fue un dato un cuarto de mujeres empiezan a tener entradas y atrás no 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 es que en las mujeres es diferente el de las mujeres no cumple con esta lógica y el de las mujeres como dice Estefanía es por segmento es por segmento y ya ay que además es duro porque es como de brujería claro es como de alguien me miro es de mal de ojo a mi se me empieza a caer pelo por partes y yo digo esto no es una enfermedad de Dios esto es del demonio ese que nombra es un tipo de de alpecio que se llama alopecia areata que son como los mechoncitos raros que a mucha gente le pasa en algunos momentos yo tengo amigos que les ha pasado que si por estrés esa es clásica de estrés si le pasa al menos al 2% de la población en algún momento de su vida que tampoco 2% es por eso es que uno tiene que relajarse hay que relajarse de verdad que hay que relajarse porque si no quedas como loquito con esto no no el estrés deberíamos hablar del estrés el estrés mortal y creo que la gente no lo toma tan a pecho como realmente debería ser yo recuerdo una vez que se me empezó a caer el pelo duro y además estaba joven fue la única vez que me preocupé en serio estaba en mis 20 y algo 20 y bajos además estaba en mi edad universitaria y se empezó a sentir justamente que me bañaba y que se me calla mucho el pelo y coincidió con que es una época que yo estaba estudiando y trabajando a la vez en un trabajo que trabajaba demasiado y estaba muy estresado estaba vuelto loco y yo empecé a estar cayendo el pelo ¿qué voy a hacer? a mí me pasó en una época de parciales que estaba como medio mal y no iba bien y me acuerdo que me paraba y la almohada estaba llena de pelos la almohada la almohada llena de pelos era como me voy a quedar calvo ya o sea era y eso es de puro estrés es de puro estrés es muy loco como uno pierde con eso yo creo que por eso es que a los hombres le pierde más los hombres están más estresados capaz bueno sí pero es que llevamos el mundo imagínate no sí claro son proveedores es aquí o sea hay que llevar el mundo acá y además recibir críticas son proveedores no esperes que aguante el pelo más sí nosotros y la almohada vamos chamo no digáis se ha pegado nada la razón en general esto es como es insalvable es una combinación entre genética y hormonas es como que obviamente después se le meten elementos como el estrés y todo esto pero la base del meollo es hormonas masculinas y y y la lotería de tu familia y la lotería de tu familia de hecho están locos de que hay un experimento que dice esto una locura como habrán hecho este experimento que miedo es que hombres castrados no se quedan calvos ¿qué? ah porque no tienen ajá no pero no tienen la hormona hormonas sí entonces eso me dejó loco y bueno con mi pie te caron entonces bueno esto no lo revisemos pero ¿tú te quieres castrar? no ¿y tú? pero es solo testículo o sea esto es como una esto es como ¿cómo se hacen cuando se cortan los hombres? no es como la vasectomía es como la vasectomía no 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 castrado es más radical creo o sea es quitada de bolas sí 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 o sea si honestamente yo siempre me podría quitar las bolas por no quedarme calvo me quito las bolas me queda además como el pipi medio cristiano ronaldo ¿sabes? está como licito como si rarísimo una pregunta ¿pero qué darías esto? cuando ya estoy seguro que no quieres tener más hijos ¿no? mañana 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 no vale vamos a hacer un episodio Daniel Secastra no qué horrible ¿cómo es que se llama los de Game of Thrones? los eunuco ellos eran calvos en la serie sí sí eso es un error eso es un error porque si eres eunuco más bien deberías tener tu pelazo pero yo creo que es que los afeitaban pues porque ellos eran como unos sacerdotes creo tenía un rollo más más sacerdote ahora hay una esto me dejó esto también hay un por eso que me dejó loco en general si hay unas razones fuera de esto que te pueden llevar a perder pelo una la más extraña yo no sabía esto capaz las mujeres saben yo como hombre no lo sabía la alopecia traccional significa cuando las mujeres o los hombres usan cola de caballo mucho tiempo y tienen el pelo al lado ese pelo se cae y no vuelve si lo haces muy seguido estilo las bailarinas de ballet se quedaran calvas con la gimnasta que la gimnasta también que con ustedes curnecó baila y la chamata con los ojitos al sillón bueno ve curnecó dale curnecó 15 años después la ves con con la línea más arriba pero en ese en esa misma idea está por ejemplo creo yo la clínica no o sea todo lo que te tense el pelo porque realmente te lo estás jalando o en los hombres he visto el uso de gorras todo el día con una gorrita hermano estás moviéndose ese es mito ese es mito ay que casualidad ese es mito yo no he visto yo he visto hombre que usa gorra se le va debilitando el cuero cabelludo ese es mito yo también creo que está asociado con creo que es al revés que te vas quedando calvo y entonces vas usando gorra claro pero si ya estás predispuesto creo yo y además te estás poniendo gorra estás ayudando no te estás ayudando no yo también todo esto esto es mega desmentido a pesar de que hicimos una intro de ello pero está mega desmentido porque es como que igual el porro respira o sea como que lo que tú estás el porro el porro o sea como que igual respiras como que yo tengo una franela no me hace que mis poros de mi pecho no respiren o sea como que tendrías que ponerte un látex prensado no ni tanto ni tanto ahora das con la otra que es alopecia por fricción que es cuando eso es cuando te soban mucho la cabeza cuando hay mucha fricción de algo no es verdad cuando hay mucha fricción de algo pierdes el pelo permanentemente ejemplo en los hombres el tobillo por las medias ay claro no los señores los señores pero como me vas a decir que eso si la gorra no hay no tampoco aplica no porque porque la gorra no te está haciendo fricción no te está haciendo fricción ah ok y en verdad hasta todos los días de tu vida toda hora haciéndote fricción fricción pero es que si peleadoras de jiu-jitsu es fricción 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 en el suelo no sé o sea estoy pensando en cosas que te pueden generar fricción si 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 pero esto si es así de que la ciencia lo dice es así y el ejemplo es ese que si tú le agarras el tobillo al abuelo el abuelo lo tiene bueno yo una vez que se preguntó un tío muy pequeño en Chile que 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 yo le vi las piernas que era como verano en Chile y no tenía tenía como hasta la mitad de las piernas y me dijo no esos son los años de trabajar en oficina se ponían las piernas hasta arriba y todos los señores y si tú me miras ya yo perdí yo me imagino que yo también si yo tengo mi tobillito es más blanco es menos si si va de menos a más yo todavía lo pago como patique chivo como patique chivo pero así queda queda como sí patique chivo sí 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 es clásico patique chivo vean a todos sus abuelos ahorita y los papás y díganle papá a ver ese patique chivo ya me quedé quedé quedaron una dada estamos buscando un chivo sí busqué un chivo para verle las patas dije como son las patas el chivo y dije ay ya entendi no había visto un chivo ahora está la otra esta otra que es que bueno que calmas un poquito que es la tricotilomanía esta es la gente que se arranca el pelo hay gente que tiene como el tic de que se arranca el pelo y si lo haces muy seguido el pelo no crece otra vez yo me lo eché en la barba así ahí había unos pelitos que como que no crecen igual sabes como que van contra la marea y le daba y le daba y después me dije está saliendo un huequito y yo creo que ese huequito no regresa no no regresa tiene una pinta que no regresa pierdes barba yo creo que no no leí en ningún lado que se perdía barba si porque yo he visto calvos lo que pasa es que no te sale no bueno pero hay calvos que sale hay calvos con mucha barba igual si en cara sabes que estoy sufriendo las cejas vale porque me saqué las cejas mucho o sea tuve una época de que no hay una peluquera un carajo me las voy a sacar yo me las saca 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 hasta que me las dejé así como que yo era una villana y fui o sea como que tengo meses dejándomelas crecer y no crecen claro porque yo creo que debe ser el mismo equivalente de que se te la arranca mucho ya ni las toco le estoy echando la aceite de ricina a ver si el poro como dices tú la vaina dice oh y ahí voy otra vez quien fue yo vi hace muy poco ah estaba viendo el behind the scenes de la chica del dragón tatuado ajá y allá en la película le pintaron las cejas se las decoloraron porque el plan original era afeitárselas pero dijeron son tantos de robaje que a la maquillista le dio miedo de que después la chama se quedó sin ceja se quedó con tatuado y después bueno todos los papeles te tocan una sin ceja chama no claro por eso decidieron decolorárselo ok ok si 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 creo que si el folículo te lo te lo escoñeta no te crece más aquí bueno dato científico tengo una una cuestión creo que a esta altura o sea siento porque tengo amigos tengo amigos en distintos niveles de calvicie y te tienes a ti mismo creo que hay una a los que yo veo más calmados esto es esta es mi experiencia son a los que lo perdieron hace muchísimo tiempo o que igual deben haber atravesado un proceso que los hizo sentir mal pero yo tengo un amigo ahorita que por ejemplo yo una vez le pregunté y dije te gustaría mañana tener pelo y me dijo ya es muy raro o sea ya yo ya yo me siento todo sin pelo claro o sea yo estudié con él en bachillerato y nunca o sea ya en bachillerato él estaba como un señor yo entonces nunca nunca tuvo imagínselo pelo y ya él está en un momento en el que él no le tiene miedo a eso o sea el problema que tú y yo podemos llorar en las noches él ya lo pasó es que estaba leyendo que el momento más duro o sea porque leí muchas normas como de testimonios de hombres que han vivido el proceso de calvicie también como son los procesos psicológicos que vive la gente y ven los hombres cuando se van quedando calvos hay información bien interesante pero que él dice el peor momento y la gente lo que más sufre es cuando está comenzando que el peor momento nada supera al comienzo de la calvicie y que será peor que te pase joven o que te pase de viejo yo aquí yo creo que no creo que no hay mejor y peor creo que es la que te toque porque tengo personas cercanas jóvenes que lo están sufriendo pero también veo a mis amigos que los agarra así una dala que ni siquiera lo esperaban y están desquiciados yo creo que nadie la va a pasar bien evidentemente en el proceso pero yo siento que es mejor siento que hay un cambio que es que tú te acostumbres muchos años de la vida a una característica que tú crees que no va a cambiar radicalmente entonces creo que cuando llegas a los 30 y te empiezas a quedar calvo dices yo tengo 30 años siendo para todo el mundo esta persona incluso para mí mismo y no son dos kilos de más es como que no entiendo quién soy y todo el mundo lo está notando porque además es algo que es bien notorio no puedes esconder esconderlo es peor hay uno que estaba leyendo que decía que bueno el que escribió el de la calvofobia que decía que todo el mundo porque tú me señalas a mí no 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 yo no lo escribí que todo el mundo se da cuenta de la calvicie primero que tú o sea que tú eres el último que se entera de la calvicie claro por eso es que es un proceso que además es duro y para uno y yo te soy sincero como comediante que uno estuvo señalando los errores toda la vida que te llegue la calvicie ay papá tú sabes los chistes porque ya lo hiciste es la vida esperándote de bajadita pero siento que si hay un momento en la vida que pasa mejor por eso pongo ejemplo este amigo siento que él si ese proceso lo sintió ni yo lo recuerdo o sea y él ya casi ni lo recuerda fue como que él mismo se ya su característica ya pasó a ser su característica entonces para él no es nada ya no es nada y ya él se siente muy cómodo consigo mismo desde que tiene uso de razón así tengo otro caso otro amigo que yo lo conocí calvo pero amigos me mostraron fotos de la universidad de los 20 que tenía pelo y tú eras amigo de la roca claro desde cuando estaba al principio lucha libre y él me da risa que lo he visto últimos años como le vi el proceso donde lo vi con mucho gorrito una época y ya ahorita más bien está está más claro ya ya las fotos cambiaron yo este pana lo vi ya agarró la confianza y ya se le quitó estando en México yo lo vi me acuerdo cuando lo conocí era puro gorrito que yo decía bueno este es el chamón del gorrito a él le gusta su personalidad y creo que era no creo que estaba atravesando un proceso en el que ya lo ves ahorita y ya se agarra su cabecita está cómodo porque ya tienes más años sintiéndote cómodo ya eres así ajá ok voy voy yo creo que estás hablándome del proceso de aceptación o sea creo que es un a ver porque ponte me imagino yo hablando o sea en el como una carlofóbica hablando de los hombres eh coño primero dices epa esto me está pasando entras en ese hueco en esa depresión la tristeza el llanto el dolor o sea literalmente todos esos son son los síntomas que sufren los hombres me imagino entonces ahí tienes ansiedad problemas de autoconfianza autoestima claro ahí tienes dos caminos o lo asumes creo yo no lo asumes con todo y dices bueno esto es lo que me tocó y pasas tu proceso de aceptación o dices no me voy a rendir porque tengo los dos amigos o sea también tengo tengo los amigos a esta edad que los empecé a ver y dije wow que empezaron oye empecé mi tratamiento fui para el médico tal no me están poniendo unas botas me están inyectando pero yo igual o sea ahorita creo que vamos para el proceso pero siento que ese proceso igual es relativamente es una conversación que está relativamente nueva sí que los tratamientos incluso que ya son que que se notan como definitivos son medio nuevos y que la gente como que además necesitas billete sí eso sí es un proceso entonces todavía es un proceso para que no que la mayoría de los hombres no tienen pero bueno ojo eso es si te haces el tratamiento de injertos pues pero ahorita hay una moda o sea en tiktok se está mostrando mucho lo cual me parece realmente bonito hombres que dijeron mira sabes que me voy a poner peluquín me voy a poner peluquín y entonces muestran todo el proceso y cómo se lo ponen y tal o sea porque lo que quieren hacer es eso porque además ese es más económico y es más económico pero también es una decisión también que requiere un mantenimiento muy hardcore bueno te tienes que parar en las mañanas y ponerte el peluquín hermano no es nada que las mujeres no hagan todas las mañanas de secarse el pelo arreglarse o sea porque más bien no pero aquí te hablo como hombre no estamos en esa parcela o sea yo creo que los hombres son flojos no 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 es que es una cosa que no vas a estar esclavizándote por verte así es una cuestión que no te puedes yo realmente no veo esclavizante o sea como que si tienes esa inseguridad o sea más bien a mí me parece bonito que es como dijiste mire yo me puedo cuidar estéticamente es una opción es una opción igual con la primera versión no es caro con la de la aceptación de la calvicie hay uno de los de los testimonios como más positivos que leí que me parece interesante que coincide con algo que hablamos hace no sé ya cuántos episodios de como cambios en looks y eso que literalmente es eso que es como que cuando te lo rapas cuando decides rapártelo a la primera le dices ah bueno Chucho se rapó el pelo claro a la segunda a la tercera ya Chucho es así y ya no pasa nada como que así funciona ese proceso y como que si lo vives así no pasa nada pero igual ese proceso es es más duro ese proceso es durísimo porque entonces llevarte el rapar es cuando ya dices acepté que estoy así pero en el proceso hay seis cortes más que son para disimular que empiece el cortecito que tú dices no lo tiene el cortecito raro o empieza el cortecito para adelante igual no 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 igual si lo hace para que tenga no no y que si alguien que cuente cuente la historia pues déjenlo abajo porque además hemos pasado por ese proceso pero empiezas a cambiar cortes y yo creo que es normal también porque ni siquiera ese si no lo veo ni siquiera condenable porque es como bueno voy a ver hasta donde me aguante el pelo y me voy a hacer los cortes que pueda hasta aquí hasta donde te llega hasta donde te llega y después te lanzas el rapado completo yo tengo un amigo que le ha faltado pelo ha sido su tortura desde que yo tengo uso de razón y ahorita le queda muy poco yo le dije un día mira rápate ya no importa te ves bien es que ya tenía tanto tiempo así que era como que él creía que sabes como que creo que al final es una cosa muy personal que uno tiene entiendes ya porque ya se veía o sea era como que lo que ahora te ves es mal rapado y no lo estás o sea tú no lo ves me dijo en estos días Daniel me escribió me quiero pintar el cabello amarillo pero no sé si lo voy a perder le escribí Rey ya casi no hay nada disfruta el amarillo que quieres disfruta hoy dos días me mandó la foto que tal este pelito amarillo y era como lo que le quedaba y me dije perfecto vacilo lo último que queda y ya pero ya está en un proceso ya pasó el proceso de aceptación se siente fino se ve bien o sea ya lo ves como que también siento que hay un momento en el que no sabes y el que no sabes es duro claro el que no sabes es una estética duro porque es como papi te quedan tres pelitos y además o sea súmelo ya para que la gente te acepte así y ya además que lo de raparse es relativamente nuevo eso me dejó medio loco también es como desde los 50 o sea es relativamente nuevo de que el hombre se rape el pelo porque está quedando calvo es algo súper súper nuevo y fue un actor que se llama Jules Briner Jules Briner un actor de televisión que era ruso gringo y el bicho de repente bueno estoy quedando calvo hace un papel de un rey y no sé qué bueno se rapó y después yo me lo dejo así y todos los hombres y que wow esto se puede y entonces fue como que se puso de moda de que si estás quedando calvo te puedes rapar y después y en adelante bueno o sea Jules Briner caminó para que Vin Diesel pudiera correr diría yo en general claro es el primer calvo es el primer calvo acción diría yo y dentro de ese proceso de aceptación creo que hay igual los que lo toman porque es una cuestión que yo también tengo en la cabeza yo siento que si te empiezas a quedar calvo toca el momento de hacer deporte ah no eso está en todos los testimonios en todos los testimonios que el deporte es el que te crees calvo esto es algo uno eso es un mito hay un mito que yo no sabía que lo creía la gente que es por hacer ejercicio pierdas pelo y no que es por levantar mucho peso que no eso es mentira pero no lo que sí es verdad que todos los personas que pierden el pelo los hombres que pierden el pelo dicen bueno entonces al menos cuido la alimentación me meto al gimnasio y vamos para arriba esa es la crisis esa es la crisis de papá cuando se dio cuenta que ya llega una edad donde te ves bien calvo pero te cuidaste un poquito papá papá ahora tiene unos half papá repunto papá ahora papá está en el mercado de nuevo claro claro tiene sentido papá está saliendo con amigas mías papá pero esa chama está muy joven claro cuando papá empieza pero porque esto es súper popular esto nadie te lo dice y es como una estas son de las mitologías masculinas que nadie te da pero nadie quiere mal peso y calvo es como da no te lo permite la sociedad no te lo permite ahorita o sea tú me dices que si se me cae el pelo me monto las tetas no bueno claro que la gente desmide la mirada no bueno claro tu mañana tu mañana dices tengo los pesas te lanzas mujer rapada pero te montas 40 papá mira a él le importa el pelo el pelo no importa y tengo tres calvos papá papá cuerpo cuerpo mata 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 pelo sí y creo que eso es lo eso es lo sí sí yo creo que es el primer pensamiento tú dices me empiezo a quedar calvo empiezan las flexiones eso es bueno porque además está estás trabajando en tu autoestima de otra manera de otra manera eso lo es para aceptarlo necesitas estar de sentirme mejor con otro me siento triste por esto me siento feíto voy a hacer esto para subirme aquí pero en todos los testimonios que leí la mayoría si decía es un proceso duro muy poco los que decían como que ya no pasa nada es cuando ya estás mayor cuando ya pasas que se yo los 50 años ya dice como que es eso ya lo diste tanto porque creo que también deja de ser como un issue porque le está pasando a todo el mundo o sea como a todo el mundo le pasó ya importa menos ya me atrevo a decir que si bueno eres un hombre soltero a los 50 posiblemente si estás saliendo con una señora de 50 como tú esa señora ya todos los hombres se están quedando medio calvo no es como cuando estás en el mercado te estás quedando calvo a los 30 estás en Tinder y ya estás poniéndole las fotitos como desde abajo para que no se note empiezan unas inseguridades creo que no aceptas también con la edad porque el mercado cambió si porque bueno te estás cotizando en el mercado con tus iguales ajá ya todos estamos iguales perdimos pelo todos si 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 entonces bueno está el ala que acepta no me quedo calvo no pasa nada voy a vivir con esto ya va yendo hablando sobre esto me pasa que también tiene sentido con creo que con la conducta del hombre que es sumamente violenta y siempre tiende a ir hacia la ira sobre todo cuando hablamos de los papás siempre hablamos de hombres que no hablan de sus sentimientos y eso claro son hombres que no están hablando de nada cuando te empiezas a quedar calvo no lo estás expresando con nadie solo está aumentando el estrés porque estás hablando solo o sea estás solo contigo mismo estás en locura y pierdes seguridad estás amargado es una bomba eres una bomba además estás estresado diste con algo que me pareció bien loco que fue una investigación francesa creo que era que los hombres que empiezan a quedarse calvos les empieza a costar mucho manifestar sus sentimientos y dejan de hablar con la familia incluso dejan de pelear dejan de pelear dejan de pelear con la familia es como que empiezas a mutearte empiezas a desaparecerte entonces como que eso ni siquiera te expresas ni siquiera haces nada en ese proceso coño no sé yo tengo una teoría pero no es de los hombres calvos o sea es como yo siento que es que lo he visto mucho vale los hombres como a partir de los 50 no bueno pero es otra cosa no se ponen como violentos como locos como que tengo a mis papás de amigos papás de mi familia que te pasa vale como a partir de los 50 les da como una locura que yo no sé que o sea lo que me pasa es que dices esto y digo capaz es hasta eso que estaba nervioso porque se está quedando en una de las muchas razones que puede ser yo creo que hay más es como crisis de mediana edad creo que es otra creo que se unen muchas cosas pero creo que puede ser una fácil o sea es como que te estás quedando calvo no se lo está diciendo nadie no hayas con quien compartir y bueno usted es una bomba no me hable pero justo con esto es eso como que verdad verdad si es parte del rollo de que no se habla no lo habla incluso cuando las cosas que leí es que lo empiezan a hablar entre otros hombres que están quedando calvos y es como que es un primer paso como que ok como que primero te aceptan unos panas calvos o sea son los primeros porque debo decirlo bueno tú lo dijiste al principio del episodio que yo creo que nunca había sentido de verdad que perdía pelo y no hay nadie más que lo tiene que los hombres que tienen pelo o sea los hombres que tienen pelo están creen creen que tienen a Dios agarrado por el cabello y yo me atrevería a decir y los que no tienen también no pero si creo que los que tienen creen que nunca les va a pasar también creo que nadie nadie te dice que es que le va a pasar a todos te preparan muy poquito y le va a pasar casi todo a casi todo bueno puedes perder un porcentaje el director vamos a ver la foto David Lynch es mi si así así es como hay que estar no David Lynch tiene no bueno claro y tiene bastante chucha claro claro no no por eso digo es mi modelo no este chavo está tomando biotina no vale ese bicho no yo dije yo dije yo bueno yo te dije yo quiero como David Letterman ponemos una foto acá ella es un señor señor a él se le fue la línea más para atrás se echó un rapadito barba larga blanca así yo puedo estar tranquilo oye tú puedes verte como David Letterman igual es una frentota pero una frentota de señor yo no tengo barba entonces yo tengo pocas herramientas para trabajar yo me tengo que poner papel usted se es un pipi con bigote todo ese bigote le deja me le ponen silicón desde hoy chico para que esté tieso hasta los 75 igual todo esto afecta lo dijimos el tema es la confianza que si te vienes a menos hay un caso que yo vi no noté y después como que maché como que nunca lo racionalicé porque también uno dice bueno se está quedando calvo y ya x o sea más allá de que no es tu pano no puedes joder tampoco estás pendiente de la calvicie de él el portero del Barcelona del FC Barcelona Ter Stegen increíble portero cuando lo ficharon uno de los jóvenes promesa locura increíble lo hizo increíble él es muy muy bueno en verdad y hubo unos últimos años como en el 2000 18-19 que él bajó el rendimiento un poco ok bajó el rendimiento pero no dicen a todo el mundo la vida le pasa tuvo unos años difíciles y tal de repente este portero como saliendo de la pandemia yo veo un día y yo digo ya pero este tipo no tenía este pelazo o sea porque además le pareció un pelazo sin sentido que vamos a dejar la foto sí creo y me atrevo a decir que los años donde empezó a tapar raro había una parte de él de seguridad que es que no quería que lo vieran claro apenas ese hombre se puso el pelo le dieron la capitanía del Barça tapa como nadie está seguro agarra la baile tapa con el copete eso es todo de verdad de verdad no porque creo que esto lo podría poner incluso hasta un fanático madridista es uno de los mejores porteros ahorita de verdad y creo que todo fue gracias a ese pelote que se puso porque tenía unas entradas prominentes y ahora es un o sea además me dio risa que hay que hay hombres que dicen sí pero si yo me monto las líneas me monto un poquito no este chamo es equivalente a que se montó dos tetotas enormes la línea completa estoy viendo la foto estoy viendo la foto en esta decisión estética les pregunto a ustedes como si fuera su decisión están aquí se les está yendo papá que las entradas para la guayra están miragrandes este chamo se montó pelitú aquí cerca de la ceja ¿tú crees que te lo harías más natural o dirías es que me sabe culo claro que me lo monté a la vez de dar la respuesta vamos a unos cortes comerciales que les vamos a recordar que tenemos a Ángeles tenemos a Arlis Arlis no sé por qué estamos promocionando a Arlis como que somos televisión regional con todo el cariño que le tengo yo a la televisión regional no sea mentiroso televisión regional fóbico yo amo a mi gente de la televisión regional Arlis ¿qué es Arlis? Arlis es un servicio ¿tú no sabes qué es Arlis? ¿quieres saber qué es Arlis? Arlis es un servicio para conseguir música sonido e imágenes que le funciona por ejemplo si ustedes dicen ¿qué es la música que usa el cuartico en los sketches? en las intros ¿cómo ponen los sonidos? todos los sacamos de Arlis en verdad entonces si quieren usar la misma música y sonido que usamos nosotros acá en Cuartico pueden hacer eso también está el servicio de Motion Array que es de la misma gente que pueden conseguir imágenes de stock videos de stock y nada todo esto es increíble de verdad es el servicio que yo uso para el Cuartico así que no les estoy mintiendo muchachos Arlis cualquiera que use el link que está en la descripción del video para comprar la anualidad de Arlis recibe dos meses cortesía del Cuartico y si compran la anualidad de Motion Array reciben 50 dólares cortesía del Cuartico de descuart Arlis volvemos volvemos yo me pongo la línea sin pena este chamo se puso como que él tiene 16 de verdad se dio con todo y no lo estoy jugando de manera que dije el nivel que aumentó él entre una temporada cuando no tenía pelo y cuando tenía me hace pensar que la línea montesela lo más abajo que puedas si usted quiere poner ese pelo en la frente donde no tuviste ponte pelo ya no importa esto es lo que me pasa a mí la gente malintencionada que va a hablar mal o sea que va a decir viste que Daniel se montó el cabello lo van a decir igual si te montaste una es que se vea natural o te montaste un pelo así como que yo soy Aston Kutcher en en That 70 Show así o sea yo creo que yo me monto pelo y hago así ¿qué? soy el tío o sea me hago un injerto un pelo larguísimo así yo lo dije en el episodio de operaciones es así la que le doy sin miedo también ¿de verdad? sí porque digo yo pregunto porque si yo me monto las tetas me las monto para que la gente le diga no va a ganar va para arriba sí o sea se las puso ella siempre ha sido así o sea o sea te pondrías como más sutil sí claro no pero a las mujeres les encanta eso claro yo he oído demasiadas mujeres que es eso como que también creo que fue que vivimos un boom de tetas y bajaron no es que yo quiero meterme en el mar y andar flotando pues o sea yo quiero la Sydney Sweeney ajá yo quiero no normal pues normal no mentira yo no quiero me lo digo sí me pregunto como que coño es que este chamo de verdad dijo se mentira en verdad lo que haría es eso lo que haría es que bueno como estaba yo a esta edad ok me lo pongo ahí ok te lanzas un o sea que te vuelva sí sí como lo tenía antes hay uno que también yo nunca hasta que vi una foto viaje que viví que el que tiene Elon Musk aquí raro también sí que un día que un día apareció de repente y el desde que se puso pelo se puso malo se volvió villano fue al revés el pelo lo volvió malvado lo volvió villano lo volvió loco lo volvió loco no es que el pelo del hombre bueno el Sansón es verdad sí bueno es una historia o sea el pelo del hombre es tan importante a lo largo de la historia que si lo quieres sin fuerza claro igual tengo sabes que mira tengo otra cita de la biblia hay una cita de la biblia sobre los calvos que dice en el camino salieron de la ciudad nadie lee la biblia como se lee la biblia primero me dices donde lo consigo ay que no no te comento pero te lo tengo aquí te lo tengo está leyendo la biblia papi no se cita dos reyes dos veintitrés veinticinco no sé cómo es eso pude eso así dilo con seguridad así se lee la biblia en el camino salieron de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban sube viejo calvo sube no sé cómo el cura leer esa parte ahí Eliseo volvió a la vista y los maldijo en el nombre del señor y en ese momento salieron del monte unos osos los cuales despedazaron a cuarenta y dos de ellos bueno imagínate Dios no le gusta que se burlen de los calvos esa es la lección de este versículo no me quedó clara no claro en la biblia en la biblia hay un pasaje que eso que no te burles de los calvos o sea en la biblia está tipificado que no te burles de los calvos yo estoy anonadada chico cuántos hombres eran que mataron a cuarenta y dos te va a salir un oso atrás tú creo que nunca he visto un oso yo he visto un oso que está muy fino pero en los zoológicos yo vi un zoológico aquí estaba caminando un zoológico que es grande en el bosque Chapultepec y un oso que es bellísimo que dije me provoca abrazarte me provoca abrazarte y terminar de morir mire igual esto con lo que decías de la línea del cabello leí un artículo de se ha puesto por eso digo un tema que cada vez se habla más se ha puesto de moda está muy de moda ahorita ir a Turquía a hacerse injertos de pelo esto además por una cuestión de que también está de moda hacer esto en Europa y ese lugar es el lugar más barato es el lugar pero también es como cuando te ibas a Venezuela se ha vuelto un paraíso de cirugía estética en Estambul y ellos han agarrado la bandera del injerto de pelo masculino leí un artículo un chamo que explicaba todo uno no es barato no o sea era una cifra en este artículo al menos hablaba de 4.600 euros ok que obviamente también esto hay que sumarle pasaje hay que sumarle hay que sumarle pasaje hay que sumarle estadía la comida en Turquía que es buenísima claro y si no va para allá te quedas dos semanitas claro pero la comida creo que es barato entonces ponle que te gastaste lo mismo pero él dice que fue él dice que eso es uno de los choques más duros cuando no eres una persona de repente millonaria que tienes obviamente lo estamos viendo en futbolistas que siempre siempre todo arranca desde las figuras más grandes hasta que se va haciendo barato pero él dice yo gasté 4.600 dólares que no me los compré en otras cosas y la sociedad es dura con que es un procedimiento caro y cuando te lo haces y que su hermano se compró un carro y se impuso el pelo o sea que la gente ahí sí me parece una ridicule ahí es que la gente es una metiche ponte tu pelo y ya y sé feliz y qué importa ese carro imaginario que no me compré claro pero tú ahorita estás hablando porque vives solo independiente pero entonces cuando tienes una hija cuando tienes una esposa cuando tienes una familia que está diciendo que la niña vaya al colegio público esta semana vamos a mandar a la hija pública porque tú querías 4.600 euros yo lo que creo realmente a los 7 años uno no aprende nada se llama que aprende en youtube todo está en youtube yo realmente lo que creo es que los hombres están en una etapa muy nueva de las cirugías estéticas yo creo que es eso porque las mujeres se gastan dinero que da miedo al mes o sea y en temas meramente estéticos dígase operación de teta de culo de la liposucción me monté las uñas me monté las pestañas que me dicen pero es realmente un dinero que tú inviertes en el mes en eso pero dentro de los clichés del género lo que pasa es que está empezando y estamos viendo la etapa nueva estamos viendo la etapa nueva pero igual viene de un cliché en el que el hombre en teoría es más responsable económicamente entonces digo tú vienes con un chip en la cabeza que igual no te lo digo o sea todos los hombres es como que me voy a gastar 4.600 euros en esto o sea todavía tienes el estigma porque cliché todos los hombres te dicen como que tú tienes que tener tú tienes que ser el sostén de muchísimas cosas no pero es que o sea puede ser más allá del cliché pero realmente creo que es que la gente la sociedad incluyendo mujeres incluyendo hombres o sea los dos juzgan a los hombres que toman decisiones por su estética lo juzgan o sea juzga si un hombre se mete cuadrito si un hombre se hace tal si un hombre se cuida es como que o sea es como que todavía estamos todavía estamos como en una etapa yo creo que si ha avanzado pero estamos relativamente temprano en el que juzgan si un hombre quiere cuidarse y verse bien y eso creo que incluye también el pelo que incluye las cirugías estéticas pero igual hay algo de eso de detrás de los juzgan porque si que te estás gastando en esa plata en que en teoría también pasa eso como que ahí si eres lo clásico te quedas gordi y calvo igual un hombre pate una camioneta como que van hacia otras cosas en lo que la sociedad te permite gastar pasa que si hay un hombre que hasta casa pero si ya tú estás casado y que bueno sí pero qué importa si el bicho eso es una clásica y que te vas a poner pelo pero para qué si ya tienes esposo y dos hijos me vas a abandonar a mí voy a tener aquí el abandonado que no se quiere cuidar o sea no bueno pero si hay un estigma él dice que eso es un estigma grande cuando tú tienes la plata por más que quieres igual tienes un estigma de sé yo voy a ponerte un ejemplo de tus hermanos vine porque no hubiésemos comprado una cosa a nuestros papás tiene que ser una decisión que igual esto lo digo a la gente que no tiene la posibilidad porque igual es un proceso caro por eso yo creo que los futbolistas hicieron todo el trabajo de esto porque bueno ya no hay futbolistas calvos ya eso no existe y ya como que se ya creo que hicieron que sea más no los futbolistas sin duda están haciendo un cambio de hecho y no viene desde ahorita creo que ahorita es que lo estamos viendo pero Cristiano Ronaldo cuando estaba en la Juventus que eso deben haber pasado 6-7 años él abrió en Turín una clínica de injerto de pelo y el primer cliente fue otro jugador de la Juventus que lo llevó y los dos fue como que cool y Cristiano como que Cristiano además un tipo que toda la vida estaba preocupado por su imagen creó una empresa y dijo coño yo quiero ponerme el pelo claro yo quiero que sea como Cristiano va a poner el pelo donde Cristiano claro Cristiano Cristiano no va Cristiano va a tener pelo toda la vida de hecho si tú miras Cristiano tiene muchas menos entradas que Messi ahorita no no Cristiano va a tener cuadritos hasta que sea un viejo o sea Cristiano es un cyborg o sea le va a hacer todo lo posible al vacío todas las noches le meten una y duerme ahí ajá pero este este tipo agarra dice cuando superas la barrera o cuando mandas al mundo a comer mierda la barrera estética ya tengo mi plata como sea que la reuniste me voy a hacer el pelo se fue a Turquía dice que es sumamente impactante llegar al aeropuerto y darte cuenta de que en algún momento vas como sabes que en estos viajes que tú sabes para lo que vas y crees que todo el mundo está pensando para qué vas tú y él dice como que no sabía tenía un poco de pena que apenas te bajas todo el mundo le está sangrando a los hombres todo el mundo le está sangrando esa cabeza que en Estambul todo el mundo tiene una cosa aquí y una cosa de sangre todo el mundo tiene la riga negra y la cabeza roja todos los hombres están caminando así Estambul es Venezuela hace unos años donde todos tenían el sostén deportivo y la cosita aquí que él sabe hay un momento que en Venezuela en la universidad hay un poco de chama que llegan con el sostén ese que además lo muestra sí que además lo mostraba y ese sostén Gustavo yo le mandando mensajitos y que ¿cuándo las estrenas? no chamo no chamo que angustia entonces dice que le pareció muy loco porque más allá de Estambul además es famoso por cirugías estéticas más allá de solo el pelo de los hombres pero también el pelo de los hombres lo agarró como una bandera entonces dice que es loco porque es una ciudad donde todo el mundo anda con cositas en la nariz anda con teticas anda con pelitos que es muy usual ve a la gente medio vendadita por ahí entonces que eso hace que te relajes un poco que cuando llegas a una operación ambulatoria pero que el que él pagó te llevan a un hotel te tratan como un rey dice que si te intentan tratar de esto es un proceso normal de hecho en las salas de espera donde estás estás con los otros pacientes con los otros pacientes porque quieren que veas cómo se siente uno cómo se siente otro que el proceso todos cuentan esto sí lo he visto bastante esto es injerto de pelo que en teoría lo que te hacen con lo que ibas es lo de la línea él decía que lo primero que hacen es un estudio donde llegan un poco de personas con batas que dicen él dice no sé si eran peluqueros o doctores como es hablando de pelo tiene una sensación eso pasa en algunas barberías que no es una barbería que son peluqueros o son magos no lo sé no lo sé tú te refieres a las barberías donde te dicen que te cortamos el pelo y te regalamos un tatuaje yo no hermano yo solo quiero cortar mi pelo esas barberías ya pasaron también yo creo que no pueden mezclar dos negocios como no me mezclar los negocios él dice entonces te agarra dice no sabes si eso si son te están revisando la cabeza entonces hay una sensación que es como rara que lo que evalúan primero es de dónde te van a sacar pelo para porque te sacan de la parte de atrás y de los lados ajá de los laditos para injertártelo ahí van viendo no sé qué y que la línea del pelo en este caso del artículo que leí se la pusieron en un lugar le dijeron no te queremos dejar te lo preguntan y te lo recomiendan ahí tú también decides si quiero que me vuelvas a dejar pelo hasta aquí o ellos te dicen para tu edad para tu cara para que no sea una un shock ajá para que tu vermente no llegues así como con una que el príncipe encantador el príncipe encantador tú eras Shrek ayer y ahora eres el príncipe encantador ahora eres Shrek pero con el pelo el príncipe encantador porque no deja de ser Shrek que igual en su caso llegó como el jefe como que habían muchos aprendizos de los que estaban empezando que le hicieron la raya que el jefe llegó les dio unas recomendaciones volvió a poner el chamo le borraron la línea lo miró y le dibujó la línea y dijo quedó perfecta que dijo sí sí que en su caso no se puso más de hecho se dejó un poquito de entrada pero eran unas entradas que te hacían ver natural y tenía mucho más pelo esta persona del artículo además decía que él tenía como 6 años que solo andaba en gorra decía yo conocí a mis suegros con gorra con traje y una gorra deportiva y todo el mundo dice no ese es el chamo que él usa gorra y porque no se puso sombrero o copa va a poner una gorra también hay una variedad de sombrero también puedes meterle que le pusieron la línea que el proceso lo más doloroso todos dicen es la anestesia duele ajá yo te iba a preguntar porque eso se ve digo ay llevo esas fotos y se ve como los como sangrecita y los folículos chiquititos dicen que son muchos pinchazos él dice y dice que sí es doloroso que es la parte que le dolió porque son pinchazos pinchazos después no sientes dolor pero igual sientes el jurungado sí bueno eso es como el odontólogo es un poquito como el odontólogo que sientes como que él decía que se siente como que están intentando él lo describía así que sientes como que están metiendo la grama en la tierra como si tú intentaras agarrar un pedazo de grama y empezaras a meterlo y eso o sea te dura para siempre sí el injerto es permanente pero si lo cuidas o sea igual tienes que si sigues todo el tienes que tener tu cuidado porque la idea es como que te queda y le estimulas además a que salga un poco más dice ajá que te agarra te ponen todo es un proceso que dura más o menos tiempo también depende de cuánto pelo te están poniendo qué es lo que están haciendo sales eso te quedas como todo ensangrentado pero él dice que la sensación de alegría de que ya terminó de que terminó y de que sabes que vas a tener pelo que es indescriptible que entre todos los amigos que es full es cómico porque creo que uno los hombres siempre mentimos sobre la vulnerabilidad como que no nos queremos ver vulnerables y él dice que es una sala donde todos están y que marico ya sí y todos es que sí sabes están demasiado claro vale tienes pelo de nuevo una pregunta perdón si esta pregunta es estúpida o sea te lo tienes que cortar bueno claro o sea crece normal crece no es que te haya quedado un corte no es que te pusieron una tensión chirriquitica no es que te vuelven a poner como tu pelo sobre el pelo y aquí viene la cuestión del tratamiento cambian el folículo que se murió lo reactivas otra vez no es uno nuevo es uno nuevo te ponen un folículo y la cuestión es que ese folículo si haces el tratamiento como es el folículo agarre se quede ahí y después un rato ya tú puedes hacer pero entonces él decía que lo que no le gustó era hacer el viaje a Estambul es que lo primero que te dice es que no te puede rozar nada la cabeza porque si tú llegas a hacer un raspado te llevaste porque el folículo está agarradito ahí como a penita pero tú dices recién operado recién operado las recomendaciones son como por dos meses no te puedes hacer como un raspado o sea nada te puede rozar y él dice que eso es lo que no le gustó de la experiencia de ir a otro sitio hacértelo que los vuelos son de los lugares donde más te rozan la cabeza si te toca si te toca pasillo él dice que a él le tocó pasillo y que la persona que iba en el medio le dijo mira cambiemos que que nervioso cada vez que alguien iba a ver una maleta arriba y que voy a perder cuatro mil seiscientos dólares y el pelo de nuevo él decía no lo aguanto esto no puedo entonces que el cuidado pero y en la cama cuando te acuestas a dormir como duermes no tienes como una como brápula tienes como tienes como una bendita te tienes que lavar los primeros días como hay un tratamiento que es como al seco de champú poquito a poco te los tienes que ir estimulando después viene un proceso que es medio ladilla que además lo que tienes son los del lado son unos pelitos tienes todavía un duro un rato en el que todavía eso se te cae esa espera a que crezca ese agarra te cae y ese es el que te empieza a salir ok la persona que se lo hizo dijo que igual después que te lo pones es un proceso como que tienes una operación tal cual llevas un proceso y tal pero que él ahorita se siente diez mil veces mejor que como se sentía fue además alguien en el artículo porque también no vamos a no vamos a decir a todo el mundo y que ponte pelo que es mejor él nunca se aceptó a sí mismo no dejó de usar nada y él dice me sentí increíblemente bien pude el otro día decía en el artículo como que después que me hice el tratamiento estaba bien ya me había crecido dice no soy el chamo de antes porque ni siquiera quise tener ese pelo solo quería que no me diera pena se le olvidó ponerse la gorra y se dio cuenta cuando estaba regresando del mercado que no ha habido en gorra y que se puso a llorar o sea que era como fui yo no sabía que era salir sin gorra desde hace años que sintió una sensación cool y que es un tratamiento que si te mejora la autoestima te mejora la seguridad te manda para arriba pero creo que si es un proceso en el que no te aceptaste porque también creo que hay unos hay unos hombres que lo aceptan y se van con todo es que justo eso creo que cualquiera de los dos es un proceso de aceptación o sea digo ya sea que no que este no lo querías y querías ir a operarte y lo hiciste y tal o sea eso es aceptar no quiero esto y lo quiero cambiar y vas y lo asumes sin pena sin nada me voy a montar mi vaina porque es lo que yo quiero o el otro proceso que dice no sabes que es que yo lo he asumido esto con todo me voy a pasar a cero ya mismo o sea creo que es bonito porque cualquiera de los dos es como coño tienes que dejar la tristeza y decir que es lo que quiero a mi me parece cool porque no se si tú en lo que leíste no se si pasó esto me parece cool que tengas la que tengas una opción que siento que antes no había por más que yo todavía sea cara yo creo que las cosas siempre se van poniendo más baratas era como yo me acuerdo cuando yo me puse los brackets mi mamá hay que bueno hay que vender cuando me pusieron la parada hay que vender el carro y no comer arroz con huevo por dos semanas para que el niño pueda tener los dientes bien yo creo que ya ahorita una familia clase media puede pagar unos unos aparatos sin tener que dejar toda la toda la si no te lo pegas pega loca que esté la opción que esté la opción me parece cool era algo que siento que no tenías porque además las otras opciones son eso te iba a decir que siento que las opciones que tenías antes yo siempre siento que esos champús en los baños de los hombres y que champú para que crees que el pelo eso no sirve bien eso no sirve no 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 lo que pasa es que sirve es que no es que tú compras un pantene anticaída el pantene anticaída probablemente no te sirva te sirve si tú tienes como un pequeño problema de pelo que les ha pasado a mujeres o sea a mí me pasó con el COVID que dije ¿para qué está pasando? y consulté y varias amigas cercanas dijeron si a mí se me cayó un pelo con el COVID entonces anticaída goticas tomas biotina o sea te ayuda para algo más chiquito si tú realmente necesitas un tratamiento necesitas un champú un champú medicina probablemente no vayan a estar tomando el consejo médico vayan al dermatólogo aquí el único consejo es que vayan al dermatólogo para que te digan este es el que te tiene que tomar con esta gota con esta pepa o para Turquía o para Turquía o para Turquía ni me pregunte mandame fotos estoy aquí yo lo leo después porque vamos a tener cambio de horario el clásico es el minoxidil que es el champú famoso de que te creo que te estimula la sangre ¿cómo se llaman? sí las cositas de la sangre así se llama ¿qué te estimula? los comulitos ¿sabes que el pelo lo que necesita es que la menstruación te estimula la menstruación el pelo lo que necesita es que tenga circulación te mejora la circulación de esto porque de hecho por eso cuando si te estás quedando con el pelo como se te está poniendo suave lo que te recomienda es que te masajes el cuero cabelludo y eso te mejora de hecho si tú te das en alguna parte repetidamente en el cuerpo vas a ver que te va si te va a poner pelúa es lo más normal que pase ¿pelúa? sí ¿y tú tienes pipi pelúa? oye háblatelo nunca no chamo tú te pasas tú te pasas estaba muy fácil estaba muy fácil que si te lo frotas vas a hacer tú te pasaste yo pensaba que yo fui lo peor hablando de mis pelos del culo entonces el miroxidil lo que hace es que te estimula ese y donde te lo pongas te va a nacer pelo el problema del miroxidil y todos estos tratamientos cuando lo cortas se te deja se te cae otra vez el pelo no es permanente como el como el injerto esa es una desventaja de hecho hay gente que usa el minoxidil para la barba por ejemplo si yo quisiera barba me echo el minoxidil de unos 6 meses y de repente tengo barba ¿sí? ay yo me voy a empezar a hacer el minoxidil hermano pero si acabamos de decir que hay que ir al dermatólogo y que no sigamos consejos de cuartico que la gente no siga los consejos de cuartico yo soy de cuartico yo puedo seguir mi consejo me voy a echar minoxidil minoxidil y el último claro pero son esclavizantes son esclavizantes al final son como de tiempo son de culto son de culto hasta 6 meses yo creo que honestamente cuando nosotros decimos esclavizantes cuando ustedes dicen esclavizantes me vuelve loca porque es como que las mujeres vivimos esclavizadas con muchos procesos estéticos claro pero no tienes que estar no tienes que estar pero la verdad es que dices no importa o sea a mi me gusta pararme en la mañana y me gusta plancharme el pelo o a mi me gusta rizarme el pelo y tener unos risos preciosos o sea como que creo que los hombres todavía no han aceptado que es un proceso que tiene que pasar no es que es lo que se denomina una ladilla el o sea para ver cepillarme los dientes una vez así que dios mío tengo que cepillar los dientes son cuántos dos minutos que tengo que tomar para esto y lo hace y no pasa nada y nada había un tático que se me quedó por afuera que me pareció interesante creo que es el último ya para ir cerrando como afecta la genética afecta en qué lado del mundo naciste qué quiere decir si eres español o de herencia española es más probable que te quedes calvo porque 42% de los españoles son calvos o sea tú me vas a decir que papá tú has hablado poco de papá pero papá de dónde es que papá es canario papá te dio no me digas que papá me lanzó esto versus por ejemplo los chinos los asiáticos en general tienen 19% solo de calvicie es bajito es bajito y si te pones a ver es verdad hay pocos chinos calvos si uno no ve chinos calvos si es malo si es chinos calvos es en una película bañándose en una piscina en una piscina detrás de un restaurante o ya es el maestro de karate kit ajá o ya o ya si también los asiáticos deben tener eso y que no chavo solo soy calvo no soy un monje pero entonces el doble no chavo no soy avatar no soy el avatar no soy no manejo los cuatro elementos solo tengo alopecia de los 24 entonces nada el doble español es versus los europeos se quedan más calvos se quedan más calvos también la población negra tiende a quedarse menos calvos y los indígenas también y los americanos no dicen nada o sea el continente americano eso los europeos tienden a quedarse más calvos de hecho el número uno no no el continente o sea nosotros no es que esto es como es como mezcla tienes que mezclar el porcentaje de todo el mundo si tienes más indígenas si tienes más indígenas me imagino que tienes más pelo tienes menos calvo los indígenas tienen el pelo bellísimo sí y el número uno son los checos o sea si alguien tiene herencia checa bueno ya saben calvo se les va sí 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 que es la población más calva de todas no puede ser ese pelito amarillo bello pero te dura poquito pobre chaquito pere chama creo que a chama que no a chama que no está entendiendo o sea creo que el nivel de comida lo has elevado no ahorita me dejaste loco con estos datos yo voy a llegar a masajearme a la cabeza como un loco bueno pero eso siempre el bichito es ese es bueno eso es bueno eso estimula el cuero cabelludo pero tú te estás inventando eso no 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 es que en verdad si quieres tener el pelo más grueso simplemente tienes que estimular el cuero cabelludo o sea tienes que estar así por no sé cuántos minutos hay que estimularlo claro vamos a poner unas películas una vaina oye mi rey tú que estás haciendo yo voy a estimular mi cuero cabelludo estoy dando pero miren nada gracias por estar en este episodio todos quiero quiero que se lleguen en este episodio hablen si abra su corazón a los hombres que están acá todas las mujeres yo creo que son bien calbofóbicas no no nos dejemos salvo a las que le gustan los calvos porque hay unas que me encantan es que eso que tú estás diciendo es una locura o sea chama chama tú eres medio calbofóbico acéptalo yo quiero que la gente se lleve de este episodio de que Estefanía es calbofóbica y los hombres háblenlo tomemos este episodio tomemos este episodio como un coño mándalo al grupo de los amigos y cuartículo de la calvicie cómo se sienten ustedes me gusta y que empecemos como coño lánzate una fotito con un jugador y te mira mira Zidane se ve fino así no 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 yo me haría un injerto como terstero o sea abramos esta caja que además está está coño está ahí vale los turcos los turcos ya no dieron una herramienta y si no si es un proceso en el que quieren estar acéptense aunque no pueden tenerlo es un proceso largo pero sí creo que hablemos entre los manados porque porque bueno las chamas no nos quieren o sea las chamas no nos van a dar un apoyo entonces hablemos con los manados y sienta creo que por más que tú creas que no hablemos con los manados vaya para el psicólogo chico hablemos con los manados si algún manado es psicólogo mejor pero hablemos con los manados y dígamelo porque lo más seguro creo yo y estoy seguro que esto les va a pasar porque yo lo he hecho además lo hicimos en este cuando hablamos de de que íbamos a hablar de este episodio si tú le dices a cualquier amigo como que digo estoy como preocupado por esto todos para decir que están preocupados todos se relajan y todos entienden que también es un proceso normal que aumenta con la edad y y nada pues al final igual vamos a hacer viejos ricos no se preocupe hay unos años pero vamos a ponernos viejos ricos bajo no muda adiós chau chau